¿Quieren que Alberto, Cristina y Axel peleen para que bajen los precios y ponerle un límite a los especuladores? Bueno, de pie a caminar rancho a rancho, casa a casa y a construir una victoria. Cristina dijo una vez una frase que a mí me enamoró mucho, que era que tenemos que tener un gobierno que se parezca a nuestro pueblo. ¿Saben de qué color el atez de nuestro pueblo? Del color del río Paraná, ¿eh? La atez de nuestro pueblo es del color del río Paraná. Tenemos que llenar la política de pobres para construir el bien común. Los días más felices fueron los peronistas. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la otra trama. Queríamos empezar el programa de esta forma, con algo que a nosotros nunca nos termina de cerrar aquí en Argentina. Primero voy a saludar a mi compañero amigo Javier García. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, con el estómago revuelto, ¿no? Después de lo que acabamos de escuchar. Un culto al pobrismo, así decidimos llamarlo nosotros. No es nada original, por supuesto, pero es lo que sí se vive últimamente por parte del gobierno, esta bajada verticalista, ¿no? Que tenemos que decir, bueno, sí, llenemos de pobre el gobierno, la meritocracia no existe, el mérito no va, no es lo mismo el que despega desde el puesto 1 al 50 y en vez de subir al 50, no, bajemos al primero. Así lanzan todos iguales, ¿no? Esta cosa que te viene machacando, te viene machacando. Además de hablar del color de piel, algo que en Argentina nunca fue un factor del racismo, afortunadamente en Argentina nunca fue algo determinante, por supuesto que existe, pero realmente hablar del color de piel, hablar de que llenar la política de pobres es como si la pobreza fuese un mérito, como si la pobreza hiciese mejor a las personas y entonces habría que llenar de pobres la política, cuando en realidad sabemos que la política está llena de millonarios. Exactamente, así es como nosotros lo vemos y la verdad que nos llama muchísimo la atención. Probablemente eso sea parte quizás de haber perdido parte del electorado, por lo menos en las PASO. Seguramente es una estrategia electoral probablemente equivocada, también porque incluso el asesor que contrataron por cuantiosas sumas de dinero en dólares, les dice que ese no es el camino que tienen que transitar. Estos discursos multitudinarios, parece que color sepia, por discurso de barricada, del pasado, y esta definición de Máximo Kirchner, hay que ir rancho por rancho. Fue un gobierno los últimos 14 años en la Argentina y hablan de ranchos. Sí, cuando hablan de ranchos no hablan de las estancias grandes o grandes porciones de hectáreas, como se lo suele llamar de tierra, como se lo suele llamar en Estados Unidos, que le dicen rancho lo que es una granja. Las estancias grandes. No, acá, exactamente, acá rancho es rancho. En la Villa Viceria, las villas. Chapa, cuatro tirantes y así es la cuestión. Bueno, la verdad, ojalá que podamos salir de esta lógica por parte del gobierno. Hablamos del jefe de gabinete. Hay un doctor que es el capo de cirugía del Hospital Fernández, que se llama el doctor Sichero, Fernando Sichero, que lo llama a Juan Manzur el doctor Milagro. Mirá. Porque con su asunción terminó la pandemia, lo cual me parece una definición espectacular. Bueno, es como funciona el gobierno de esa forma, como si habría terminado la pandemia y justo coincidió con las elecciones y con el nombramiento de Manzur. Juan Manzur ya se encuentra en Estados Unidos. Va a encabezar algunas reuniones bilaterales, ¿no? Con Cristalina Giorgieva, que es la titular del FMI. Bilaterales, no, perdón. Entre el organismo internacional y la argentina. Va a ser como un road de rockstar, porque parece ser que a Guzmán ya no le cree nadie. No solo en el Fondo Monetario, que ya está claramente que a Guzmán no le cree, sino los empresarios, los inversionistas, los fondos. No le creen más a Guzmán y no lo toman como un interlocutor válido. Esto presagia seguramente algún cambio después de las elecciones en el Ministerio de Economía. Y además complica la situación de Argentina con el fondo y el posible o no, o cada vez más lejano arreglo. Y antes de que nos des, Javi García, la información y tu análisis acerca de lo que podría ser la gira de Juan Manzur, el jefe de gabinete, veamos un poco a Manzur en fuera de contexto. Después hablemos de su proyección internacional. Presten atención. Bueno, ¿cómo será el debut de Manzur? Manzur realiza la música. Es una especie de Miguel Mateo paisano. ¿Cómo será la bienvenida que le darán a Manzur justamente en esta reunión con el Fondo Monetario Internacional, también con inversores, donde vos tenés que explicar la Argentina. Creo que no hay nada más complejo que explicar la Argentina, ¿no? Bueno, exacto. Y los dos datos de esta situación es que el video no es tan fuera de contexto el que acabas de mostrar porque Manzur ofreció sus buenos oficios gracias a la excelente relación que tiene con la colectividad judía y a la injerencia que ésta tiene en Estados Unidos y Norteamérica, más precisamente en la mujer de Joe Biden. Hacia ahí y esos oficios, esos buenos oficios, esas buenas relaciones son las que ofrece Manzur para tratar de destrabar o mejorar o aceitar el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, y además se va a reunir con inversores tratando de acaparar algún centro hacia la Argentina, lo cual es muy complicado. Recordemos que la Argentina no crece desde hace 10 años. No solo que no crece, sino que además pierde Producto Bruto Interno, pierde capacidad de empleo. Bueno, vamos a ver cómo le va al éxito a Juan Manzur, que paralelamente tiene que regresar rápido porque tiene a cargo la organización del acto del 17 de octubre. Masivo. Masivo acto, algo que también el asesor estrella, el catalán Rubí. Sí, Rubí Gutiérrez. Rubí Gutiérrez, está en contra de estos actos masivos, pero sin embargo el gobierno parece que no le da pelota, solamente le da bola en esto del sí, ¿no? En la campaña del sí, en la campaña del coacheo, del timbreo, de la campaña de la cercanía, del propositivo, la campaña del pro. La histórica campaña del pro. Lo que dijo también un poco Máximo Kirchner en este fragmento que pasamos en la apertura, que decía no a Macri, sí a, digamos... Exacto. Esa es la campaña del no del sí, sobre todo haciendo hincapié en el sí. Y un dato interesante, porque Alberto habla mucho del no a la deuda, le decimos que el no a la deuda se están abriendo el paraguas porque si no se llega a un acuerdo con el fondo, no por voluntad del gobierno, sino por el propio fondo, lo van a disfrazar de épica, lo van a decir que es sostener la soberanía, que le decimos que no al arreglo, le decimos que no a la deuda, pero se vienen tiempos complicados para la Argentina. Ustedes entiendan, quienes nos están mirando, que el año que viene solamente la Argentina tiene un vencimiento con el FMI de 19 mil millones de dólares. Yo siempre trato de hacer la escala en miles, sacándole los millones con un ciudadano a piel, el que puede, ¿no? Que vos en un año tengas que devolver 19 mil dólares. ¿Y vos podés devolver 19 mil dólares? La Argentina de hoy, imposible. Una Argentina que no produce riqueza. Eso es lo que le pasa a la Argentina y es lo que le pasa en paralelo también a los argentinos. Hacemos el foco en la provincia de Buenos Aires, donde el río también está bastante revuelto, luego de la incorporación de Martín Insaurralde, el super Martín Insaurralde, recordemos, ex intendente de Loma de Zamora, maneja el juego en la provincia de Buenos Aires, controla la Cámara de Diputados a través de su delfín Federico Termín, y ahora también la jefatura de gabinete. Y la maneja y entró... En la provincia de Buenos Aires hay un lema, ahora es sálvese quien pueda. Ante la debacle electoral, la que ocurrió y la que podría ocurrir el 14 de noviembre, Martín Insaurralde decidió empezar a jugar su propio partido y está muy enfrentado con el Cuervo Larroque y con Sergio Berni. Dos personas que saldrían, o antes, todos dicen que después de las elecciones, pero que saldrían rápidamente de la gobernación. Con el Cuervo Larroque, que fue una de las últimas incorporaciones al gabinete de Axel Kicillof, haciéndose cargo de desarrollo social. En algún momento se hablaba de que él podía ir a Nación, pero finalmente fue Juanchi Zabaleta. Y después tenemos a Sergio Berni, que él mismo se está encargando de decirlo. No es que nosotros... Tenemos buena información porque la laburamos y nos damos cuenta de algunas cosas, pero es el propio Berni el que está diciendo que después de las elecciones se iría del gabinete. porque vienen con discusiones de larga data, no solo con Martín Insorralde, sino también con el propio Máximo. Con Máximo, que es una especie de figura... Están en el mismo equipo con Martín Insorralde en este momento, juegan juntos, no tan así con Axel Kicillof, que todavía tiene en su escritorio la firma de algunas cosas que a Martín Insorralde le interesan mucho. Por ejemplo, un bingo cerca del Puente de la Noria. Sí, ese bingo que cerró en su momento María Eugenia Vidal, ¿no? Exactamente. Que no permitió abrir, en verdad. Que puso trabas. Bueno, las mismas trabas que pone ahora el gobernador Axel Kicillof y parece que eso es algo que está muy preciado por Martín Insorralde y algún grupo que lo frecuenta. Y hablando del juego, ¿finalmente Daniel Angelisi se retiró del juego online? De esos hombres no se retiran nunca, pero él dice que sí, que se retiró. Que se retiró. Que es un tema que otro de los temas que Martín Insorralde tiene sobre la firma de Axel Kicillof, que Kicillof no está todavía firmando. Hablando de Axel Kicillof, que tanto lo menciona nuestro colega y compañero amigo Javier García, vieron que Kicillof nos tiene acostumbrados a estas nuevas definiciones. Hay que hacer el manual, el pequeño libro ilustrado del pequeño Kicillof. Laiga, el Pudió. Sí, recordámele alguno. Laiga, el Pudió. Bonarensas. Bonarensas, ahí es infinito. Bueno, y ahora descubrió la palabra recreo, que si vos la dividís... Un plan de él. Un plan de él, por supuesto. Un plan de él que él descubrió en vivo el juego de palabras. Recreo. Aplicación que se llama Recreo. Recreo es el nombre de nuestro programa Recreo. Acabo de darme cuenta. Lo bueno es que lo reconoce, lo acepta. Está bien, no es tan grave. Vamos a poner un poquito de humor y también a contenernos quizás de decir todo lo que pensamos. Sí, es toda una curiosidad que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires que crea un plan que él no sabe por qué se llama de la farmá que se llama. Vamos a un cambio en el gobierno nacional. La famosa Secretaría de Comercio Interior, aquella que en su momento hizo muy conocida Guillermo Moreno. ¿Antes de Moreno era tan conocida la Secretaría de Comercio Interior? No, no porque Argentina no tenía tantas restricciones al comercio internacional, al comercio en general, con lo cual por eso la figura de Moreno cada vez fue más importante y se transformó... Fíjate que tampoco sabes el nombre del Secretario de Comercio de Macri. No. Porque se habían levantado muchas restricciones. Mirá vos. Y vos se lo sabés. Y ahora no, por eso te digo que... No, pues me quedó la duda. No, es que uno se da cuenta que la importancia de un funcionario por las trabas que le pone a la ciudadanía o al comercio o a los empresarios. Bueno, en ese entonces, si hablamos de oficina, tenía mayor preponderancia la oficina anticorrupción, por ejemplo. Exacto. Y ahora, ¿quién es? Félix Cruz. Félix Cruz, un militante de justicia legítima. Pero Laura Alonso sí la había elevado, le había dado mayor despliegue, me parece. Sí, algunos dicen que con una fijación muy particular para un organismo público que debiera ser, para todos los argentinos, no de facciones políticas. Igual no fuimos de tema, ¿no? Sí. Pero bueno, volvamos a la Secretaría de Comercio Interior, que asumió Roberto Affeletti, ¿verdad? Va a ser nombrado, confirma inclusive. Roberto Affeletti, economista, estuvo a cargo del Banco Ciudad en la época de Aníbal Ibarra, muy ligado a la matanza. Multicargos como casi todos. Multicargos, sí, que sirve para todo. Realmente el jugador que todos quieren tener. Los que nunca están, siempre están en la política en algún lado. Siempre, uno los encuentra en algún organigrama público, los encuentra. Nunca en el sector privado, nunca mechando, nunca mechando. Bueno, fuimos indagando ahí un poco de archivo. Vamos a empezar, tenemos dos cosas. Uno que descubrí esta mañana, lo descubrí, y el otro que me lo mandó es Javier, muy interesante. Vamos a empezar por un archivo de Roberto Affeletti del 2011. Presten atención cómo piensa este economista del Frente de Todos con respecto al populismo. Presten atención. Pero que el populismo debe radicalizarse, sí. Porque debe ser sustentable. Uno de los problemas del populismo muchas veces es que no lograba ser sustentable. Porque no lograba apropiarse de factores de renta importantes. Me parece que ahora sí. Porque además no tenés freno. Ganada la batalla cultural contra los medios. Un triunfo electoral que puede ser plebiscitario. No hay límite. Pero que el populismo debe radicalizarse, sí. Ya, año 2011, el populismo debe radicalizarse, debe expandirse, debe... Y apropiarse de los medios de renta más importantes. Y además así se hace referencia a los medios, ¿no? Sí, claro. Bueno, siempre la batalla histórica del crinismo. Pero esa declaración en ese momento, porque Affeletti trabajaba como una especie de viceministro de Amado Boudou, si bien estaba a cargo de una secretaría del Ministerio de Economía, trajo muchos problemas y Amado Boudou salió a despegarse en ese momento. Amado Boudou, amigo de Affeletti, al cual Affeletti defiende todavía hoy como un funcionario probo impoluto. Compartieron programa este fin de semana de... Compartieron producto, columnistas, ambos. Ambos, sí. Pero Amado Boudou en ese momento dijo, che, a los muchachos de la UIA les dijo, se asustan muy fácil, no vamos a radicalizar, no tengan miedo, no vamos a ir por ustedes. Estamos hablando de año 2021 y seguimos discutiendo las mismas cosas. 2011, pongamos el contexto, el apogeo de Cristina, 54% de los votos. Entonces, con esto lo que vamos... Lo vamos por todo. Hay un plan, vamos por todo. Es un plan sistémico este. Sí. El tema del populismo, el tema de la garrafa, el tema de la heladera que hoy la niegan, el tema de la bicicleta. Lo que dijo Pérsico de un gobierno popular por 20 años. Banca 14. Banca 14. Bueno, lo decía Néstor Kirchner. Kirchner también hablaba de los 20 años del kirchnerismo, que después, con su muerte, se fue todo al demonio, solamente pudieron hacer... Sí, por lo menos el proyecto este de alternancia matrimonial. Exactamente. Después, bueno, se murió Kirchner, tuvo que ser Cristina dos veces, se le acabaron las reelecciones y, bueno, y después... Y Máximo estaba muy joven. Toda historia conocida, ¿no? Pero, bueno, ahora esa transición la quieren con Máximo Kirchner. Pero ahora bien, Javier García, que es bastante malo, es mala persona, aunque tenga cara de bueno, estuvo yendo un poquito más allá en el archivo con respecto a Roberto Felletti. Y van a encontrar un Felletti de aspecto físico diferente. Muy cambiado. Ya de por sí sin ser canoso. Más perfil de izquierda, como después declara. Más perfil de izquierda, sí. Porque él viene de la bancaria, ¿no? Exactamente. O sea, del sindicato de los bancarios. Él viene de la bancaria y tenía todo un estilo más parecido a lo que uno asociaba con la izquierda. O sea, uno diría que ahora se aburguesó, si uno ve el de antes y el de ahora. Sin más palabras, vean este archivo. En un programa de Mónica Gutiérrez, Roberto Felletti, también estaba Enrique Sebag. Sí. Todos jóvenes. También joven, pero parecido. Presten atención. Acá lo que se está planteando es un mercado de trabajo en el cual las grandes empresas lo que utilizan es un desplazamiento de antiguos trabajadores, incorporación de trabajadores jóvenes, descargan el costo de la capacitación. En los trabajadores los llevan a estar cerca de la frontera del conocimiento y cuando recambian, permanentemente están recambiando. Otra vez, entonces, ahora, usemos esa política industrial. En eso estoy de acuerdo. En la política de capacitación, en la política de educación empresaria. Si acá hay empresas que ganan 500 pesos por minuto y no se invierten un peso en capacitación. Entonces ahora sí. 500 pesos por minuto están ganando. Ahí estoy de acuerdo con vos. Extrayendo recursos naturales no renovables están ganando, no con expansión industrial. Bueno, qué lindo que son los archivos, ¿no? Pelo largo. Pelo largo. O cobaño. Sí, tu padre. Decía que tenía una trenza. Una trenza, estuvimos buscando lo de la trenza. No encontramos la trenza, pero seguramente con ese pelo alguna trenza se habrá hecho alguna vez. Bueno, poneme una foto, por favor, jaminarse nuestra productora, de Claudia Esvara. Si podés póngala en la pantalla. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer un breve corte. Pero cuando volvamos, le vamos a contar quién es esta mujer. Tucumana. Muy importante en la justicia de Tucumán. Posiblemente muy importante en la justicia nacional. Si avanza el plan y las intenciones de Juan Manzur, se podría decir que hasta la quieren posicionar en... La quieren promocionar para la Corte Suprema. Para reemplazar a Highton. Esta es la última foto de este fin de semana en un viaje que lo llevaron Alberto Fernández. Ayer fue muy lúcido Carlos Pagni cuando dijo a inaugurar una fábrica que es una inversión de 600 mil dólares. O sea, llevan a un presidente a inaugurar una fábrica por una inversión de 600 mil dólares, de las cuales el ingreso es con aportes de municipalidad, provincia y nación. ¿Vos pensás que Argentina tiene esa plata para ponerla? No sé. Yo creo que no. Entonces, me parece que fue un acto de cartón. Un acto de cartón. Esta mujer, Claudia Esbar, acá vemos a... Es una mujer muy importante en la justicia tucumana, promovida por Juan Manzur y con el aval de Alperovich. En realidad es una mujer de Alperovich que heredó, porque no nos olvidemos que Manzur heredó todo el aparato de Alperovich. Algunos dicen que Manzur es tan bravo que lo traicionó a Alperovich. ¿El Ejaldo? Sí. ¿El Ejaldo que es el que quedó como gobernador interino de Manzur? El que tanto temor se generaba que, bueno, al final parece que por ahora está dócil. Bien. ¿Y el otro, no sé, cómo se llama? El otro es el que no es el que puso Cristina. Ah, Alberto. Alberto. Ah, también, también. En minutos les contamos los detalles de estos importantes cambios que podría haber en la justicia. Tratamos siempre de adelantarnos a este tipo de informaciones y en unos meses, quizás en días, el tiempo dirá. Breve pausa y enseguida volvemos. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Despacio. Poco a poco. Corriendo. Acá se produce. Banco Provincia. Escuchá. ¿Escuchás? Es la vida que se renueva. Córdoba en primavera. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer. Es el lugar que me dio amigos, que me dio trabajo, que me dio oportunidades. Sobre todas las cosas, el orgullo de ser intendente de este lugar. Yo me conecto con el verde, con la naturaleza de Tigre. Acá me muevo tranquilo y tengo todo re cerca. Acá llegamos y acá nos vamos a quedar. Tigre es el lugar donde quiero vivir. Es mi vida. Es mi vida. Es mi vida. Mi vida. Tigre es mi vida. Tigre es mi vida. Simplificate. Si sos monotributista y vivís en la provincia de Buenos Aires, ahora podés cumplir con tus impuestos de una manera mucho más simple. Monotributo más ingresos brutos en un pago fijo mensual. Sin declaraciones juradas y sin retenciones ni percepciones. Adherite en arva.gov.ar. Ingresos brutos simplificado. Arva. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlo? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. En Vicente López podés hacer tus trámites online ingresando en vicentelopez.gov.ar. En trámites y servicios podrás hacer consultas, solicitar turnos, realizar pagos y trámites las 24 horas desde tu casa. Vivamos Vicente López. Seguimos en la otra trama y nosotros les prometimos antes de irnos al corte, ¿quién es Claudia Esbarra? Claudia Esbarra es la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia Tucumano. ¿Y por qué llegó a un lugar tan alto en la justicia? Seguimos en la justicia y llegó por su cercanía con el ex zar tucumano, José Alperovich, acusado de abuso sexual. De abuso a una sobrina, ¿no? Exacto. Que no pasa nada con esa investigación, ¿no? No pasa nada en la justicia nacional y tampoco pasa nada en la justicia provincial. Porque algo así como 22, 23, entre 25 denuncias tenía José Alperovich, no de abuso, por supuesto, sino de corrupción. Y nunca fue citado a indagatoria. Tiene un blindaje muy importante en la provincia de Tucumán de la justicia, de la cual esta mujer es la presidenta. Y la cercanía... Es la presidenta de la corte provincial. De la corte provincial. Una mujer joven, ¿no? Es muy joven la mujer para llegar a esos cargos, pero bueno, no tiene nada que ver con eso. Pero la cercanía es tan grande que el hijo de la mujer esta, Esbdar, era el secretario privado de Alperovich. Ah, mirá vos. Para que vean lo interlazado que está el poder político y el poder judicial en la provincia como Tucumán. Y un dato, en un libro, famoso libro, sobre José Alperovich, que se llama El zar Tucumano, hay una frase que describe el vínculo que tenía Alperovich con esta mujer, que heredó Manzur, por supuesto, porque Manzur heredó la estructura de Alperovich, que le dice, hablando por teléfono, según los autores del libro, Mocosa, no te pusimos ahí para que hagas quilombo. Mirá vos. A ver, esta foto era interesante, que es la que nosotros dijimos antes de irnos al corte. Tuvieron una gira interprovincial este fin de semana. Manzur, evidentemente, lo convenció el presidente, que no es tan difícil convencerlo, de que vayan a Tucumán. Este político es Jaldo, que es el número dos de Manzur, con el que están peleados, pero que hay una tregua. Una fumata ahí, ¿no? Exacto. Hay una tregua. Y esta señorita es Claudia Esbar. Claudia Esbar, que además formó parte de este comité que habían armado para la reforma judicial. Un comité de notables, que ahí estaba también uno de los ahogados de Cristina. Exactamente. Veraldi, Carlos Veraldi. Veraldi, el que fue Arlañán. Bueno, el socio de Arlañán es Veraldi. Un montón de notables. Entre ellos, de notables, que finalmente esa reforma quedó en la nada, que es uno de los venenos de Cristina Kirchner, ¿no? Sí, que en realidad, básicamente hablaban también de reformar la Corte Suprema, que es algo que, si uno se atiende a lo que dice Jorge Rachid, que siempre es locuaz y dice cosas incorrectas. El asesor médico de la provincia. El asesor médico de la provincia dijo que ahora van a ir por la reforma, después de las elecciones van a ir por la reforma a la Corte Suprema. Claro, hay que ver si le dan los votos, ¿no? Es algo que van a estar muy complicados, pero van a instalar seguramente el tema ante la renuncia de Highton mucho más. Y lo interesante de la foto, y lo que dijo Javier García en la última frase, la renuncia de Highton, es la posibilidad de poder incorporar, por lo menos la intención de Mansur. La intención de nombrarla. De nombrarla como la quinta integrante de la Corte Suprema, donde se necesitan las dos terceras partes del Senado, ¿no? Para aprobar el pliego. Exacto, las dos mujeres que estaban, entre las dos mujeres más importantes de esa comisión de notables que eligió Alberto Fernández, eran esta mujer, Claudia Azdar, y una que se llama Marisa Herrera. Ah, la hermana de Paloma Herrera. La hermana que está peleada con Paloma Herrera. De la bailarina clásica. Exactamente. Pero bueno, serían las dos candidatas, pero sobre todo por Mansur están jugando fuerte con esta mujer. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto tiempo? Nos quedan dos minutos. Bueno, vamos a mostrar la siguiente placa, que es una encuesta que nos llegó en las últimas horas, de Federico González y Valladares. Bueno, un poco para tener el panorama de cómo está. Empieza a ver olor nuevamente a elección. No le fue tan mal a esta consultora, bastante acertada. La más acertada fue la de Facundo Neham, que es nuevamente, también la de Jacobi, que hizo un muy buen trabajo, pero la de Federico González siempre tiene alguna aproximación. A datos de hoy, del 10 de octubre, del 12 de octubre, pero esta la envió el 10 hace dos días, Diego Santini estaría encabezando la intención de voto con 36,3%, Victoria Tolosa Paz por el frente de todo con, en verdad, proyectado, ¿no? Lo que podría llegar a ser... Eso teniendo en cuenta indecisos, pero lo que uno puede ver tomando los dos números es que se amplía la diferencia entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Con respecto a las PASO. Con respecto a las PASO. Se ampliaría la diferencia. Ese sería el número hoy. Esto es minuto a minuto. También conocemos cómo le pifian las encuestas, las consultoras. Muchas veces tienen que ver por un tema de metodología, error en el método y otras veces motivaciones económicas, ¿no? Exacto. Y falta también mucho tiempo y falta el acto del 17 de octubre, que según el gobierno va a cambiar mucho. ¿Cuándo es precisamente? Pues 17 es... El domingo 17 de octubre. ¿Ese mismo día lo van a hacer el acto? Tengo entendido que sí, porque la CGT, para no unificar actos, lo convocó para el 18, para un día después. ¿Un lunes? Un lunes. Claro. Bueno, caos. Para faltar al trabajo, seguramente. Para faltar al trabajo. Recuerden de seguirnos en las redes sociales. Les agradecemos, como siempre, la participación. Javier García, ¿alguien para agradecer? No, la participación. ¿Hay algún canje, algo? Por ahora no. Por ahora no estamos esperando. Están abiertas las líneas. Disponibles canjes, pueden escribir, no sé, ollas, lo que sea. Todo. Todo bienvenido. Gracias a todo el equipo de producción, muy amables por esta compañía. Nos reencontramos el próximo martes a las 9, aquí por Somos. Chau. Chau.